La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron, la odio con toda la fuerza de mi alma y es tan fuerte mi odio como fue mi amor. Soy bailarina de tango, soy tanguera. Si ya me has muerto una vez... Con permiso, yo soy el tango que se va por las calles del recuerdo, donde nací ni me acuerdo, en una esquina cualquiera, una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Y dicen que el tango es un pensamiento triste que se baila, un pensamiento que envenena, un baile corriendo por tu sangre que te abraza para ya no dejarte ir. Tango es una forma de vida. Yo creo que el tango, más allá de simplemente bailar un tipo de baile, es también conocer los códigos, es conocer la historia, es entender y sentirlo sobre todo, más allá de tener todos los datos informativos, es sentirlo y poder expresarlo. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Mira, los códigos son varios, puedes ver lo que es el cabecero. Si yo voy a sacar a alguien, como hombre, voy a sacar a alguien a bailar, yo veo a la mujer desde la mesa, con la mirada hago contacto visual, y si ella quiere bailar, ella va a sentar con su cabecero, nos vemos en la pista y comenzamos a bailar. Entonces lo que sucede es que vas respetando el código del baile. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me borracho por ella, y es la quien sabe qué hará. Me gustaría decirte que entré por el lado de Gardel y toda la parte tradicional, pero realmente no fue así. Yo entré por la parte prohibida del tango, es decir, por Astor Piazzolla. Yo cuando tenía 17 años, estudiaba piano en Londres, y escuché un tango y me encantó. Dije, ¿qué es esto? Empecé a escuchar toda la música de Astor Piazzolla y me maravillé. Me dije, wow, esto es libertad. En el tango está lo que es la Guardia Vieja, la Guardia Nueva. Son personas que tienen muy definidos todo lo que es el código, las tradiciones y las raíces. Entonces llegaba una persona que venía con estas fusiones de música clásica, fugas, contrapuntos, toda esta parte musical y de meterla con la música, que él le llamaba música de Buenos Aires. Muchas personas decían, espérame, esto no va a entrar aquí. Estaban poniendo en riesgo todos sus valores. Lo que a mí me pasa es que yo conozco el tango por esta beta y cuando empiezo a bailar, pues empiezo a hacer coreografía, empiezo a hacer todo acrobacia y todo lo que no era tango realmente. Y conforme voy conociendo a un bailarín que, bueno, tuve la oportunidad de bailar con uno de los mejores bailarines a nivel mundial, él me dice, no, mira, tienes que aprender a milonguear, tienes que aprender a tanguear. Entonces fue cuando empiezo a entrar a toda la parte de la milonga, del abrazo, de la elegancia, la prestancia, todo es tango fantasía, que es el tango escenario. Echemos o más champán que todo mi dolor, bebiéndolo hay de ahogar, y si la ves, mi amigo, díganle que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Yo creo que el tango tienes que dejar el alma cuando bailas. Tienes que subirte a bailar, el alma tiene que estar ahí, si no, no es tango. Esa es una forma personal de verlo. Yo trato siempre de enseñarle a mis estudiantes que cuando bailen, tienen que aprender a sentir y escuchar la música, porque muchas veces estás bailando, pero no estás escuchando la música realmente. Para lograr esa sensualidad, para lograr todo eso que se debe, esa elegancia, dejar el alma en la pista. Justamente porque era de Arrabal, pues las clases altas de Buenos Aires no lo aceptaban, hasta que los inmigrantes lo llevaron a París, y bueno, las clases altas de París, si lo aceptaron, comenzaron a bailar y el tango se volvió muy estilizado. Antes se bailaba entre hombres, después posteriormente los hombres se enseñaban a las prostitutas, y entre ellos se empezaron a bailar. Yo creo que la sensualidad parte de que cuando tú estás bailando, justamente lo que sucede es una forma de comunicación sin palabras. Está sucediendo toda una historia en el momento que tú empiezas a bailar un tango hasta el momento que terminas. Y todo lo que sucede en ese momento solo lo sabe la pareja. Entonces la música es un medio de conexión espiritual, es un medio de representar emociones, lo que estás sintiendo lo representa, o sea, tu alma se imprime en el otro, y el otro imprime tu alma en ti, ¿no? Entonces es una forma recíproca, que se está dando y que se está generando en el momento. Por su origen fue prohibido, rechazado por obsceno, indigno por venir de las clases bajas, entretenimiento de prostitutas y chulos, baile bajo, orillero, de arrabal. Porque quise mucho y no me han querido, y pasé la vida masticando sueños, porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque tengo odios que nunca los cuento, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y porque me engañaron, por eso canto tan triste. Probablemente el tango para ti, tú lo puedes interpretar conforme tú haces tus experiencias, con lo que tú has vivido, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir. Entonces si tú tienes una identidad, una forma de ser, cuando tú bailas, todo eso yo lo voy a percibir y lo voy a sentir, mi forma de ser tú la vas a sentir. Entonces cuando nos unimos a bailar, toda esa comunicación, justamente va a generar esta reciprocidad. Y una persona baila muy diferente de otra persona. Entonces justamente yo creo que una de las partes más importantes para la mujer es poderse adaptar a los diferentes tipos de varones con los que estás bailando y por igual el hombre. En Buenos Aires se dice mucho, la mujer es el cuadro, es la pintura y el hombre es el marco. Entonces lo que sucede es que entre los dos son un complemento. No hay una competencia. Debe de ser una pareja que baile tango, debe de haber un complemento entre los dos, en donde la mujer adorna, la mujer en belleza y el hombre marca el movimiento. Entonces el tango pasa totalmente a otro plano, pasa totalmente a otro nivel y estás en el Nirvana bailando y estás sintiendo, bueno, sensaciones, emociones, energía. Es una forma mucho más, es una forma de retroalimentación mucho más elevada. Caminar es una de las cosas más difíciles, aunque para eso sonar muy sencillo. Pero yo siempre le digo a una persona, mira, ¿sabes caminar? Bueno, entonces puedes aprender a bailar tango. Porque mucha gente dice, es que tengo dos pies izquierdos, es que yo nunca he bailado. Pero como diría el pachino en Perfume de Mujer, el tango es como la vida, ¿no? Entonces yo creo que vas caminando, vas bailando y conforme empiezas a caminar, empiezas a ir construyendo todos estos movimientos que van generando poco a poco, sin darte cuenta, ya estás bailando. Entonces creo que una de las formas más fáciles son los pasos, lo más difícil es sentirlo, es soltar los pasos y dejarte llevar. El mensaje que tiene el tango es una forma de comunicarte con otra persona, como te comento, no necesariamente con palabras. Puedes sacar todas esas emociones que tienes dentro, que muchas veces no comunicamos normalmente, y lo puedes hacer en una pista, ¿no? Y se va volviendo una forma de vida, se va volviendo una obsesión muchas veces. Entonces tú ves a una persona y, bueno, se la pasa de lunes a viernes en la milonga bailando, porque es una pasión. Entonces yo creo que México, por ejemplo, ha crecido muchísimo en ese aspecto. Actualmente hay muchísimas milongas que, pues en este caso, por ejemplo, aquí la gente viene a bailar, vienen a escuchar tangos, vienen a compartir, a ser parte de una comunidad de personas que disfrutan de este género. Es que porque bailan tango ya es casi, casi directo a la cama, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, creo que el baile es una forma de respeto entre uno y el otro, y es comunicar estas emociones, pero no se trata de eso, ¿no? Ustedes saben que Gardel no pronunciaba las enes, pero era por una afectación, más bien, no pronunciaba las enes, pero era una especie de afectación como de moda, más bien. Entonces cantaba perfecto, pero no decía tango, decía targo. Entonces los tangueros de ahora dicen targo, milorga y lo que verga. Fuera de cámara, Vianney confiesa lo contrario. Alguna vez en un tango se enamoró. El lenguaje es sencillo. Si sabes bailar, a la distancia las miradas se aceptan y en la pista los cuerpos se tocan. El tango no es promesa de nada, pero asegura el encuentro. Yo creo que sí se seduce. Tú lo has hecho tan seducida. Sí, claro. Ha habido bailarines que simplemente con el abrazo, bueno, te derrites, ¿no? Además personas están justamente sacando todas esas emociones y por otro lado también hay personas que no, que no realizan eso, son más contenidas en su forma de bailar. Yo creo que lo interesante de todo esto es que encuentras de todo. Es un mundo de matices, es un mundo de sabores, es un mundo de olores, es un mundo de diferentes concepciones. Era prohibido, sí, sí, sí. El abrazo era muy cercano, los vestuarios de las mujeres fueron muy reveladores. Yo creo que la cercanía era una de las cosas que no era muy aprobada, principalmente porque viene del arrabal. Sí, claro, era totalmente vetado. Entonces si tú bailabas, pues eso lo hacían las prostitutas, ¿cómo lo vas a hacer tú? Entonces, conforme te comentaba que lo aceptaba Francia, pues ya se va siendo una élite más de lo que es el tango, en otra escala social. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Yo creo que quien no escucha eso, te desgarras cuando lo escuchas. Es entregarte a la pareja, es caminar con la pareja, es ir un mismo latido al mismo ritmo. Entonces es como más, yo creo que es más como una forma de, no sé, podría decirse como una forma muy espiritual entre los dos. El mejor tango que realicé, una vez que estaba en un escenario, me acuerdo, mi pareja era, bueno, he tenido dos ocasiones, uno fue con Claudio Villagra y otro fue con El Cachorro, que estuvimos bailando El Llorón, que era un tango muy tradicional. Y recuerdo que teníamos que bailar en escenario y no habíamos montado nada, era una coreografía justamente. Me dijo, vamos a improvisar. Y bueno, había ocho mil espectadores, esto fue en el Festival de Chihuahua. Y yo decía, ¿cómo vamos a improvisar? O sea, me pasó la coreografía muy rápido de lo que él tenía, pero realmente fue, o sea, como era tango esónico, pues tenía que ser coreografiado y bailamos. Y más bien mucho se fue dando en el momento y fue una forma de disfrutar el tango de una forma maravillosa. Y bueno, me acuerdo que esa vez toda la gente se levantó en ovación y empezó a aplaudir. Y de hecho, hasta nos comentó, me acuerdo mucho, este, Jacobo Salvatos, que le encanta el tango, que pocas veces había visto a una persona bailar, mexicana, bailando un tango tradicional, canyenguero, ¿no? En el caso de la mujer es muy importante adaptarse, dejarse llevar por el varón. Muchas veces la mujer es muy difícil que se deje llevar y quiere llevar el baile, ¿no? Entonces ahí ya se rompió la comunicación, o en todo, exactamente. Ella quiere llevar, quiere mandar, pero es importante también aprender a dejarse llevar, eso es lo más importante, ¿no? Y que entre los dos lo compartan y que veas que tienen un mismo lenguaje. Creo que esa es la parte más importante. No es un baile popular, es un arte, el tango es un arte, es una forma de vida, ¿no? Y de alguna forma yo creo que es un lugar en donde puedes expresarte, en donde puedes comunicarte, en donde puedes ser uno con otra persona, donde puedes conocer, donde puedes abrir tu mente muchas cosas y no solo la mente, el corazón, ¿no? Se va dando poco a poco, no es una cosa que te expongas, porque van haciendo, entonces es algo maravilloso, es algo, bueno, que sin querer, o sea, cuando ves ya estás en otro lugar, ¿no? Y te va atrapando, y te va atrapando, entonces yo creo que es una forma de sentir, de expresar y comunicar y que de alguna forma creo que todos queremos hacer eso, ¿no? y que de alguna forma, ¿no? y que de alguna forma, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya solo me falta ponerlos a bailar. Vayamos pues a la milonga. Seguro después de esta clase, paso a paso, una mujer podré levantar. La mejor forma es bailar.